Unidos en oración, seguro y confiado. Señor mío, quiero entregarte en este momento todo lo que soy, porque sólo tú eres quien me mantiene seguro y confiado de que nada ni nadie podrá detener mi espíritu de lucha. Ahora, ayúdame a no desfallecer, a mantener de pie cuando llega la tormenta. Que pueda librarme de las trampas de aquellos que no quieren que yo siga caminando junto a ti. Infunde en mí todo tu amor, tu aliento de fuerza a través de ese Espíritu Santo, que me da discernimiento e ilumina mis sentidos para salir victorioso y lograr cada uno de los planes que me tienes preparado. Tengo sed de ti, oh mi Dios, sed de tu amor y de tu alegría. Bendíceme y dame tu gracia de sentir la poderosa presencia de tu Espíritu y dejarme conducir por él por caminos de vida. Tú no me desamparas jamás, tu Espíritu de amor me acompaña y me va fortaleciendo en la fe y en la búsqueda de la verdad. Me hace feliz saber que estoy Señor en tus manos y que me lleva seguro a la meta. Oh Espíritu Santo, fuerza poderosa en la batalla, dale a mi corazón el impulso necesario para saber actuar con recta intención y motivarme a dar valientemente los pasos necesarios para llegar a mi destino con la eternidad. Ven Señor, repon mis fuerzas y ayúdame a sentir que en ti encuentro refugio y consuelo para librarme de preocupaciones y levantarme con entusiasmo. Te ofrezco como el Dios de mi vida todo mi ser y te reconozco el que me cuida, me ama y me brinda su protección y me ayuda a encontrar motivos para nunca desanimarme. En ti confío, oh Jesús, el Señor de la misericordia y la bondad. Amén. Y hermanos, que la bendición de Dios que sobrepasa todo nuestro entendimiento, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu hogar, tus seres queridos, sobre tus finanzas, tu salud, sobre tu comunidad, tu iglesia, tu país, sobre el mundo entero y sobre mí hoy y todos los días de nuestras vidas. Amén. Hermanos, como siempre, los invito a que nos visite en la página web, misioneros, divinamisericordia.com y en YouTube como en Facebook, bajo Dios en mi caminar. Y por supuesto, nos conectamos a través de nuestra radio, la Divina Misericordia Radio. Por el momento, oro al Señor para que todos disfruten de una jornada de paz, de tranquilidad, de salud y de protección. Amén.